La bolsa y los ciclos económicos mantienen una especial relación y conocerla puede hacer más rentables nuestras inversiones. Hablaremos de este tema con Hugo Ferrer, fundador de Investia. Bienvenido Hugo, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se da esta relación entre ciclo económico y bolsa? Cuando un ciclo económico es favorable, ¿la bolsa tiene que ser siempre alcista? Hay una relación bastante clara, pero muchas veces no es como la gente lo entiende. Es decir, entre empleo y bolsa hay una relación muy potente. Lo que pasa es que no es la tasa de empleo lo que afecta a las bolsas, sino la creación mensual o la destrucción mensual de empleo. De tal manera que la tasa de paro puede aumentar durante varios meses, pero la destrucción de empleo puede ir a menos. Por ejemplo, en el mes de agosto se destruyen 200.000 empleos, en el mes de septiembre 150.000 y en el mes de octubre 100.000. Ese descenso de la destrucción de empleo que aumenta la tasa de paro es observado por muchos operadores como una tendencia positiva, porque crea la expectativa de que pronto se va a dejar de destruir empleo y se va a pasar a crear empleo. Es eso lo que mueve la bolsa. Estamos ahora mismo, sin embargo, en un ciclo económico desfavorable y las bolsas están alcistas, ¿están interpretando las bolsas que el ciclo económico va a cambiar? Por ejemplo, hablemos del caso de los índices americanos. Bueno, en Estados Unidos ahora mismo las probabilidades de recesión en los próximos seis meses son cercanas a cero. No son cero, porque es imposible, pero cercana. La economía americana, hoy salió el dato del Producto Interior Bruto, creció en el segundo trimestre un 4,6% anualizado. No hay recesión, es el dato más potente en ocho años. Por lo tanto, no hay un ciclo económico desfavorable. Lo que hay es un ciclo económico expansivo, tal vez menos expansivo que el de los años 90 o de los años 80, porque los movimientos demográficos y otros factores son diferentes, pero es un ciclo expansivo. Y las bolsas suben mientras la economía crece. Y ahora que la FED sí que va a cambiar sus políticas expansivas, va a acabar-las con el fin de la compra de estímulos y el aumento de los tipos de interés. ¿Cómo crees que van a tomar las bolsas? ¿Están preparadas? Bueno, típicamente las bolsas, estoy hablando del año 2004, 2004, 2005, del año 94, cuando la Reserva Federal cambia su política monetaria, normalmente las bolsas hacen un stop, una parada. No es que caigan, no es que entren en un mercado bajista, sino que suelen entrar en un mercado lateral. Pero un mercado lateral de 6 o 12 meses no es un mercado bajista. ¿Puede ocurrir esta vez? Sin duda. ¿Para cuándo te atreves a apostar? ¿Cuándo va a empezar la FED a subir los tipos? Hablan de la primavera de 2015. Estás hablando con un analista y un operador, no con un adivino, ¿no? La Reserva Federal estima que los tipos de interés subirán a partir de finales de 2015. Sin embargo, el propio mercado estima que será a partir de 2016. ¿Cuándo será? No es tan importante. Si la economía es más fuerte, subirán antes. Si la economía es más débil, tardarán más en subir los tipos. No tiene ningún interés en adelantar cuándo será, sino en descifrar si la economía sigue creciendo para ese entonces y la situación de las bolsas. Sin embargo, han empezado a salir incluso algunas voces de la misma FED, de algunos presidentes regionales, hablando de una ralentización de la retirada del QE. No sé cómo lo ves tú. ¿Van a seguir el ritmo que se han marcado? ¿O puede ser que mantengan las sombras algunos meses más de lo previsto? No lo sé. Precisamente, Janet Yellen, en su última comparecencia, desvirtuó las palabras tiempo considerable, que son unas palabras que vienen apareciendo en sus comunicados durante muchos meses. La FED es muy flexible, más de lo que la gente se piensa. Si la economía se enfriara de verdad, no tengas ninguna duda de que los estímulos tardarían mucho más tiempo en retirarse. Pero, ahora mismo, la economía americana está creciendo a un ritmo muy fuerte y no veo eso en el horizonte. En cambio, si nos venimos a este lado del Atlántico, en Europa, parece que está ocurriendo todo lo contrario. Se habla de una temida tercera recesión. Incluso se dice por economistas tan famosos como Xavier San Martí que los Draginomics, las medidas de Draghi, no están funcionando en absoluto. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, decía Barry Asmus, un economista americano, que los economistas son pesimistas. Han predicho nueve de las últimas tres recesiones. Siempre, el economista tiene una tendencia a ser pesimista. Y, sin embargo, la economía que la componen las personas suele ser lo mejor de lo que muchos teóricos piensan. Ahora mismo hay un momento de duda, sí. Pero, con los datos de septiembre, con los datos ofrecidos del sector servicio y del sector industrial, en Europa se está creciendo en este momento. Eso te lo digo yo a día 26 de septiembre. Y, en mi opinión, lo probable es que Europa siga creciendo. Pero, si los datos cambian, puede ser dentro de uno, dos, cuatro meses, mi opinión puede cambiar. Pero, a día de hoy, mi opinión no puede ser más diferente que la de muchos economistas pesimistas. ¿Y qué piensas de España? ¿El consumo de la demanda interna también se había ralentizado, según un reciente informe del Banco de España? ¿Nosotros estamos recuperándonos o todavía nos quedan muchos deberes por hacer? Bueno, en España se está buscando activamente una deflación interna, con lo cual no es sorprendente que el consumo sea el indicador más débil. Es curioso que todos los que hablan de recesión en España estén utilizando el indicador más débil, porque yo podría ponerle sobre la mesa toda una serie de indicadores que son mucho más fuertes. La creación de empleo, la actividad en el sector servicios, la actividad en el sector industrial, nos habla de recuperación. ¿Por qué muchos se fijan en el indicador más débil? Vamos a fijarnos no en el más fuerte, sino en un conjunto de indicadores. Y lo que dicen a día de hoy es que España crece. Ahora bien, esto podría cambiar. Si Europa entrara en recesión, España probablemente se vería arrastrada. Necesitamos, sin embargo, eres de la opinión, esta mañana nos comentaba Jaume Puig, que hasta que no crezca de nuevo, no se empiece a ver un repunte del sector inmobiliario, no vamos a crecer de verdad. ¿Compartes esa visión? El sector inmobiliario siempre es importante para todas las economías, en especial para una economía castigada por una burbuja inmobiliaria como la española. Pero mira, un dato positivo. Hoy salió publicado que el número de hipotecas sobre viviendas concedidas en España repuntaron un 28% entre julio del 2014 o de 2013 y julio del 2014. Sorprendentemente, parece ser que hay una reactivación del mercado hipotecario y eso, sin duda, sería una gran ayuda. ¿Tiene que tomar alguna medida el gobierno de Mariano Rajoy para seguir incentivando esta recuperación o las cosas como están ya están bien? Me entra un poco la risa, ¿no? Me vi con la pregunta. Para reactivar, lo que tiene que hacer es bajar los impuestos, eliminar la burocracia y con esas dos cosas, yo que tengo empresa, que también soy autónomo, que lidio con la economía española en su nivel más bajo también, el problema son siempre los mismos. Impuestos, burocracia, bájame la burocracia, bájame los impuestos, y la gente correría a hacer negocio. Es tan sencillo como eso, en mi opinión. A ver si lo conseguimos. Bueno, el gobierno de Mariano Rajoy es un gobierno... ¿Han prometido esta bajada de impuestos? Sí, pero hay que ser más atrevido. ¿Crees que están tomando medidas para maquillar simplemente? No, no. ¿Son cosméticas? No, yo creo que el Partido Popular de verdad tiene un corazoncito pro-business, ¿no? Pero no es suficiente. Por ejemplo, uno de los peores problemas en España es la cuota de autónomos. ¿Cómo hay gente pagando 300 euros, ganando 20.000 euros, 30.000 euros? Si hay gente en Inglaterra, en el Reino Unido, no pagas nada hasta que no factures 60.000 euros. Son cosas que diferencian dos países y que tienen dos economías muy distintas, ¿no? Hay que copiar más al mundo anglosajón, ¿no? Pues nos quedaremos con eso, Hugo. Muchísimas gracias por compartir tu visión sobre la macroeconomía con nosotros y nos despedimos aquí. Muchas gracias.